Bueno, ha salido al mercado la línea de ropa y artículos de Joaquín el Chapo Guzmán, tal y como lo había anunciado su hija el pasado mes de febrero. Y aunque muchos critican que alguien lucre con el nombre de este infame narco, este proyecto busca cambiar la vida de personas que están tras las rejas. Así que tiene su propósito y para muchos eso lo justifica. Vamos con Magalia Yala, que nos explica más, Maga. Así es, Mari. Algunas de estas piezas son producidas desde las cárceles para ayudar a la rehabilitación de gente que nunca recibió apoyo, según lo expresa la hija del Chapo, en una carta de presentación. Aquí la historia. Sexis, blusas, chamarras y shorts son algunas de las prendas femeninas que podemos encontrar en la tienda por Internet de la marca El Chapo, que su hija Alejandrina Guzmán lanzó al mercado. Según el portal, el símbolo es bordado por este interno de un penal que no muestra su rostro, pero sí el proceso de confección. Se hace previamente un trazo, dependiendo de lo que se quiera dibujar, en este caso es una cartera. Estoy con la ilusión de que, al estar trabajando para esta marca. La línea de ropa del narcotraficante Guzmán Noera también ofrece una amplia variedad de productos para caballeros, que van desde carteras, cinturones, corbatas, chamarras y blazers, así como llaveros, encendedores y coreras, entre otros. He entendido que ese fajo se va a subastar. A lo que yo sé, ese fajo subastado, el dinero que se recaude de ahí, se va a dar a donación a una fundación. Según esta página, la Fundación de la Hija del Chapo tiene como objetivo impulsar un tratamiento contra las adicciones y según este especialista en toxicología, Miguel Ángel Van Vlick Puga, de esta forma lo lograrán. Vamos a manejar un tratamiento innovador a base de Naltrexona. Con él vamos a lograr la prevención de recaídas, prevención secundaria de progreso de la enfermedad a etapas avanzadas. El sitio de la Hija del Chapo muestra el registro de la marca en el 2006, así como fotos de ella con su padre en su tierna infancia y de una boda, además una carta en la que le dedica este proyecto al capo. Así como también aquellos que se sumieron en las adicciones como un acto de conciencia social, Mari buscamos a Alejadrina para conocer detalles de este proyecto, pero por instrucciones de sus abogados no podrá dar entrevista hasta que sea la audiencia de su papá el próximo mes de julio. Claro, lo entendemos. Muchas gracias. ¿Cómo fue para ti cuando te dan a ti la noticia? Y te dicen, tú tienes cáncer. Pues a mí me lo dijo el doctor. El doctor además es muy amigo mío.